201 votos afirmativos, 8 negativos. Gracias, resulta afirmativo. Vamos a votar. Artículo 1, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresar su voto, resulta aprobado. Artículo 2, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresar su voto. Artículo 3, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresar su voto. Artículo 4, con las consideraciones propuestas, para solicitar autorización para obtener el bloque radical en este artículo 4, señor Presidente. Perfecto. Gracias. Si hay asentimiento, artículo 4, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresar su voto. Afirmativo, artículo 5, de forma se comunicará al Poder Ejecutivo. Gracias.